El niño se alumbra con vela de espera, para que en su mesa no caiga a gobera. El niño se alumbra con vela de espera, para que en su mesa no caiga a gobera. Y con lamparitas y aceite de alubia, para que no le quite el sueño la lluvia. Y con lamparitas y aceite de alubia, para que no le quite el sueño la lluvia. El niño se alumbra con vela de espera, para que en su mesa no caiga a gobera.